Ay, chinita, no te voy a dar todavía Ay, chinita, ¿qué sería del café? Sin azuquita, ¿qué sería de los besos? Sin la boquita, ¿cómo hacen estos pies? Pa' no correr a donde quiera que tú estés Ay, chinita, ¿qué sería del aorio? Sin azuquenmita, ¿cómo haría mi guitarra? Sin sus cuerditas, ¿cómo hacen estos pies? Pa' no correr a donde quiera que tú estés Necesito unas clases de cómo vivir sin ti Pero no me enseñes desde allí Ven aquí cerquita, que de lejos yo no veo Por la miopía ir de lejos La letra se me olvida Ven y dime al oído la siguiente rima Enséñame a vivir sin ti Enséñame a vivir sin ti Enséñame a vivir sin ti Pero de ser chida Ah, pero de ser chida Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Amén Amén ¡Suscríbete!